Una persona fallecida y dos viviendas sinestradas, con una pérdida total y la otra con daños en la techumbre, dejó un incendio estructural en la población El Romeral de Osorno, en la región de Los Lagos. En específico, el siniestro se registró en la calle Longaví del sector de Ragüe Alto. Según información de bomberos, la víctima fatal corresponde a una mujer adulta y al respecto del tercer comandante del Cuerpo de Bomberos de Osorno, Mario Iglesias, entregó detalles sobre el lamentable hecho. Un principio incendio que, al llegar a la primera máquina, ya se dio la alarma, donde se había afectado una casa de habitación con peligro de propagación a la paridad que estaba al lado de ella. Sí, el primer llamado que tuvimos dando la alarma de incendio fue que se encontrara también una persona al interior del domicilio que ardió. Bueno, las prestaciones tenemos el daño del 100% en la casa de habitación y tenemos el fallecimiento de una persona adulta de 49 años. Según lo indicó Iglesias, no alcanzó a salir, se encontraba muy cerca de la puerta de acceso, pero lamentablemente no pudo hacer abandono del domicilio, agregó. Ella tenía síndrome de Down. A la hora del siniestro se encontraba la madre y su hermano, quien también sufría de síndrome de Down. Se demoró en dar la alarma porque tenía una ignición latente dentro del domicilio, hasta que comenzó a evacuar el humo y fuego por las ventanas. Es decir, estaban las puertas y ventanas cerradas de la vivienda en donde se originó el siniestro. El personal del laboratorio de criminalista de carabineros, Lavocar, quedó a cargo de la investigación para esclarecer el origen del incendio.